La audiencia es convocada a pedido de la empresa de energía de la provincia. Esto reglamentariamente así funciona y se hace dos veces al año. Durante seis meses funciona la actualización de lo que mañana se va a discutir o debatir, que es el valor agregado de distribución. El conocido VAT, o no muy conocido en realidad por la gente, que tiene que ver con el costo de distribución, de conexión y reconexión del servicio de energía. Eso se va a llevar adelante mañana a partir de las nueve y media. Hay expositores que están inscriptos para hacer los planteos. Esto está abierto justamente porque es una audiencia pública a la sociedad. Y después está la información que brinda cada una de las consultoras que representan a la empresa. Y al ENRE, nosotros tenemos una consultora que también nos asesora en el tema para después tomar la resolución sobre qué incremento, si se da, si no se da. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó una audiencia por este tema, doctor? El año pasado, en noviembre. En noviembre. Claro. Se hace mayo y octubre. Es decir, cada seis meses se hace la actualización del VAT. El ENRE, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que toma en cuenta para determinar el porcentaje de la tarifa a aumentar? Bueno, lo que analizan justamente las consultoras es el tema del costo empresario y el servicio de conexión y reconexión del servicio eléctrico. De modo que en base a eso, en base a los costos que tiene la empresa y a los costos de los materiales de conexión o la prestación del servicio de distribución de energía, surge el incremento de esa porción de la factura que es el VAT. Así que eso se va a analizar una vez que tengamos de nuestros asesores, que es la consultora, la información necesaria. Roberto, en el cambio de tema, justamente la empresa ha lanzado este subsidio para las categorías más importantes. ¿Ustedes están haciendo un recorrido por el interior? Nosotros estamos recorriendo el interior desde el año pasado con el tema de la segmentación energética y ahora con la tarifa social, con el subsidio que se está haciendo, que en realidad fue dispuesto por el gobernador de la provincia y lo que estamos haciendo es colaborando para que la gente se inscriba. ¿Tiene un cronograma ya establecido de los lugares que van a arreglar? Bueno, lo hacemos a medida que avanzamos, vamos buscando los lugares. No es tan sencillo porque hay lugares donde no hay, por ejemplo, conexión. Entonces hemos implementado un formulario para recabar nosotros los datos y poder hacerlos desde acá. Es decir, estamos buscando la forma. ¿Acá en la capital la gente puede venir a la ENRE también? Sí, puede venir a la ENRE. Pero lo que pasa es que el tema de la tarifa es una página web por la que hay que llevar adelante la inscripción. Pero nosotros podemos asesorarlos, por supuesto. Lo estamos haciendo. Mucha gente la que está solicitando. Muchísima gente. La gente tiene que tener en claro que hay que inscribirse porque puede, digamos, se corre el riesgo de que no obstante tenga ya concedida la tarifa social pueda no estar nuevamente empadronado. Entonces para evitar eso hay que empadronarse nuevamente.